Continúa el alcalde de Querétaro Luis Nava con su compromiso de seguir apoyando a la ciudadanía con esta situación de contingencia que ha dejado ya a muchas personas sin empleo y por lo que están emprendiendo acciones como el comedor comunitario con el que cuenta la delegación Epigmenio González, además de que el alcalde asegura que aún van por más. Estamos tomando acciones y estamos tomando las medidas necesarias para poder mitigar, para poder reducir el impacto negativo de esta contingencia que es mundial, pero que en Querétaro con solidaridad, con trabajo, con esfuerzo vamos a salir de esta lo mejor posible. Con estas acciones la ciudadanía está tomando una oportunidad debido a que las condiciones económicas son cada día más complicadas en cada uno de los hogares. Yo lo veo que ahora sí que está excelente este apoyo, ahora sí que está excelente, porque ahora sí que sí lo necesitamos realmente, porque ahorita nos quedamos sin empleo. Es una ayuda muy grande para ahora sí que para todos los que no tienen trabajo, que no tienen las posibilidades, ni más los que tienen hijos. Sí, mi pareja no tiene trabajo y ahora sí que viene otro en camino, que ya serán cuatro y pues sí está, ahora sí que la situación es difícil. Por último, el alcalde de Querétaro refiere que si bien la situación apremia, ahora más que nunca se requiere el apoyo de los queretanos para quedarnos en casa, ya que nos encontramos en el pico más alto de esta enfermedad, pero refirió que trabajando en conjunto nuestra entidad podrá muy pronto salir adelante. Ya llevamos más de 3.380 porciones entregadas, cuenten con nosotros y estoy seguro que vamos a salir de esta lo mejor posible. Con imágenes de Mariela Mendoza, informó para Meganoticias Querétaro, Cecilia Rubalcaba.